I was born a flesh, diamonds on my neck Cardi B anuncia su nuevo single Press y además te traigo las últimas Cardi News Muy buenas, hace un par de mesecillos Cardi B publicó su último single que le está sirviendo de bastante éxito Please Me junto a Bruno Mars Pero claro, ya tenemos ganas de conocer nuevos detalles Aquella misma adelantó que este mismo año llegará su segundo trabajo discográfico para el cual ya está trabajando Y que además tiene bastante adelantado Pero antes de hablaros de este nuevo trabajo discográfico, vamos porque estamos de celebración Cardi B ha sido nominada a los Billboard Music Awards 21 nominaciones ha recibido la rapera Invasion of Privacy ha recibido ya triple platino en Estados Unidos Por superar los 3 millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos Ya sabéis que hace un par de meses Cardi B se estuvo llevando el premio a mejor disco de rap por Invasion of Privacy En los premios Grammy Así que no hay quien la pare Con todas estas expectativas nos enfrentamos ya a su segundo trabajo discográfico del cual ya ha publicado dos singles Money y este Please Me que es una colaboración junto a Bruno Mars El próximo single llegará la próxima semana, ha anunciado ella, se desconoce si realmente será Press Press es el título de uno de los singles que va a publicar, del cual ya ha grabado videoclip Y que ella ya adelantó que llegaría en las próximas semanas Pero claro, digo, no se sabe porque tiene mogollón de colaboraciones en camino Algunas rumoreadas y otras ya muy confirmadas Como es el caso de DJ Khaled quien tendrá a la rapera en su próximo trabajo discográfico En una de las colaboraciones que planea publicar además cara a este verano Un auténtico éxito según ha afirmado el rapero También Mars Melo planea publicar una colaboración junto a Cardi B Porque además ella misma subió recientemente un Instagram Story Como confirmando ya esa colaboración que Mars Melo le había pedido por las redes sociales Así que quizá tengamos este verano también una colaboración de Cardi B y Mars Melo O uno y el más reciente, sobre todo más sorprendente Es el de Justin Bieber quien ha comenzado a seguir a Cardi B Pero no solamente se rumorea por eso Y es que el manager de Justin Bieber ha seguido al manager de Cardi B y a la propia artista Así que tendremos una colaboración junto a Justin Bieber Veremos a ver Yo la verdad que tengo muchas ganas de ver cómo suena ese nuevo trabajo discográfico El cual lleva ya tiempo trabajando en él Y se ha reunido la creme de la creme para hacer el segundo disco Todas las expectativas están muy altas Y todo el mundo está atento de qué va a hacer ahora Cardi B Con todo el éxito y todo el reconocimiento que ha recibido con su disco debut Falta muy poquito por descubrirlo Y aquí en Pop News os estaremos trayendo la información que venga surgiendo A medida que la vea dando la propia Cardi B Ya sabéis que aquí te dejo dos vídeos en los cuales ya te hemos adelantado información Acerca de los próximos proyectos de la rapera Cardi B Y te dejamos la reacción a Please Me Yo ya me despido Y si estás suscrito a Pop News Nos vemos en próximas transmisiones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!